Es bastante conocido a nivel internacional que usted, y tal como lo declara, es el que inventa la cifra de 30.000 desaparecidos. En Holanda, justamente. La sugiero. O la sugiere. Entonces, uno de los comentarios que leí en contra es que es una falta de respeto absoluto para las víctimas. ¿Qué era la respuesta? Exactamente. En primer punto, se discutió, lo conté varias veces, digamos que era irrisorio hablar de genocidio con 4.000 víctimas, con 4.000 nombres. Entonces, acá se decía, mire, ustedes no pueden hablar de genocidio. Y 4.000, en este momento, con lo que pasa en la tierra, digamos, 4.000 víctimas, faltaría algo más. ¿Por qué no buscan a veces ir más? Y discutimos, discutimos. Se lleva a decir 100.000 también. Digamos, si yo juego a la quiniela o juego a la ruleta, pierdo, o las carré a caballo. Pero ese día, en la bolilla, sacaron los 30.000 que había dicho yo en la mesa. Las sugerencias. Otros dijeron 15.000. Así que se mantuvieron siempre las dos instancias. 15.000. Hay un cartel todavía en el centro de la ciudad de Amsterdam, en una librería que dice 15.000. Todavía está, les saqué una foto. Y así fue como se fue generando. ¿Qué es la falta de respeto? La falta de respeto es que en nombre de la sangre derramada, bien o mal, el gobierno kirchnerista haya robado 2.500 millones de dólares del Banco Central diciendo que era para pagar el subsidio a las víctimas de los desaparecidos. Primero, los familiares no son víctimas. Las víctimas fueron los desaparecidos. En segundo lugar, no se justifica 225.000 dólares por persona. Primero porque si yo ataque el Estado burgués, quería destruir el Estado burgués, ¿por qué le voy a exigir al Estado burgués ahora que me pague lo que yo hice en su momento? No puede ser. Lo que queda claro es que no existen las víctimas, la cantidad de víctimas necesarias para cubrir esos 2.500 millones de dólares robados. Por eso saco los 30.000. Denunciar que es falso. Que la cifra se agrandó por dos motivos. Por la necesidad de subsidio, y luego se mantuvo para justificar el blanqueo del dinero que se robaba. Entonces, quienes dicen, primero no sé quiénes los dicen, pero a mí no me lo dijo ningún combatiente. A mí ningún compañero mío lo organizó.